Y el segmento de moda infantil este fin de semana lleva el sello de Monísima. Nuestros pequeños modelos protagonizan esta presentación de moda en la que se exhiben adelantos de la nueva temporada y vemos a Tomás, al más pequeño, luciendo un conjunto de suéter tejido de hilo rayado, bermudas de gabardina blanca y camisa Oxford al tono. Para Benjamín, la propuesta es de bermuda cargo azul marino y camisa mil rayas con cuello a contratono. En imágenes, Luisina, mostrando un vestido de cloque a cuadros, combinando celestes y violetas con trabajo artesanal de puntos mog en la pechera. En el caso de Luca, el dúo de chomba de piqué y bermudas de gabardina es siempre un clásico ganador. La colección de Monísima se caracteriza por estos vestidos, como el que luce pilar de poplín blanco, combinando rayitas azules y delicada aplicación de flores. Para Sol, se eligió este diseño de bual estampado en tonalidades celestes con puntos mog en la pechera. Si refresca, es imprescindible la torerita de hilo. Más bermudas para los varones, y así lo muestra Juan Carlos, combinando con camisa de cloque rayada en colores blanco, celeste y azul. ¿Qué le parece este finísimo vestido de fiesta que desfila Luciana? Es de piel de ángel, con mangas abullonadas y bordados en relieve al tono. Cerramos esta presentación con Guillermina, que luce un vestido de estilo marinero, de poplín con manga americana, con detalle de moñitos en la faja. Desde Carlos Pellegrini, Córdoba, nos despedimos, esperando que esta presentación haya sido de su agrado.